El pasado viernes 14 de julio, el Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas. El caso se presentó en el Cantón de Corredores, en la frontera con Panamá. Como resultado, Senasa ha intensificado la vigilancia epidemiológica en la frontera sur del país, donde se detectó el brote y se mantiene una comunicación constante con el propietario. Además, se prohibió la movilización de los animales en la finca y se aplicó tratamiento al que se presentó el caso de gusaneras. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que se han depositado nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo. El Servicio Nacional de Salud Animal ha confirmado un caso de gusano barrenador en un perro ubicado en el Cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá. El gusano barrenador es una parasitología externa causada por una especie de mosca que deposita sus huevecillos en las heridas de los animales, de los que nacen gusanos que infestan la herida y se alimentan de tejido vivo en esas heridas. Puede afectar animales de muchas especies, inclusive a las personas. El último caso registrado por esta parasitosis fue en el año 1999. Costa Rica se declaró libre de los gusano barrenador en el año 2000 y desde entonces se mantiene un programa de vigilancia constante. Como respuesta al brote, el Senasa ha intensificado la vigilancia, ha implementado medidas cuarentenarias, restricción de la movilización de los animales y una serie de medidas para evitar que la enfermedad se propague. Se hacen llamados a los productores, a los propietarios de animales, a los transportistas que reporten cualquier gusanera a la oficina de Senasa más cercana para evitar la diseminación de esta comunidad. En Costa Rica, el gusano barrenador fue erradicado desde el año 2000, por lo que el caso descubierto es una reintroducción de la enfermedad al país. Panamá la semana pasada emitió un decreto de emergencia por el incremento de casos en ese país, razón por la que Senasa reforzó las medidas de vigilancia epidemiológicas e instruyó al personal de campo para que se intensificaran las acciones en los puestos fronterizos. Si usted observa animales de producción o domésticos con gusaneras, repórtelos de inmediato a la oficina de Senasa más cercana. El fin es controlar la propagación de esta enfermedad y su colaboración es fundamental para prevenir su expansión en el territorio nacional.